Familia, estamos pasando por un lugar que tenía más de 7 años que no pasaba Aquí era donde yo vivía, aquí fue que yo me crié En este humilde campo Aquí no hay nada Pero básicamente ahí era donde estaba la casa, ahí fue que yo me crié Eso allá atrás era la cocina Eso allá que se ve en un tanque de agua Ya esa casa de ahí que se ve, una casa bonita, eso es de mi tío Que nos trae malos recuerdos, más adelante después vamos a hablar de eso Pero ciertamente acá, en este campo, aquí, en esta casa, aquí fue que yo me crié Quizá un día más adelante haga un video más largo, más extenso, explicándole dónde queda esto Y lo que yo hacía en el campo, todo, todo Y esto se lo enseño, esta es la carretera Esto se lo enseño no para que piensen en otras cosas Sino para que ustedes entiendan que cuando ustedes tienen deseo de superación Ustedes lo pueden hacer donde quieran No necesitan tener dinero, estar en la ciudad, qué sé yo qué Aquí fue que yo me crié sin nada prácticamente, bien humilde En esa mata de coco Sí, ahí que nos subíamos a tumbar coco y eso Realmente es algo, una vida muy humilde Después de un día yo le haga un video con más calidad con la cámara Y dándole más detalles de dónde estudiaba, todo eso Que realmente, mucho, mucho recuerdo Ando con JP aquí En el motorcito En el motorcito Pásale video, pásale video al motorcito Dejamos la jipeta, este es el ahorrador Ese es el compañero con el que yo canto Joven empresario Casi millonario Vámonos Bueno familia Continuamos aquí saliendo ahora de Del campo, de la carretera Ahora vamos a salir Acá a la La autopista La autopista Aquí yo salía a las 6 de la mañana Por ahí Me paraba A esperar bola Lo que decimos aquí Aventón o bola Como ustedes lo conozcan Para no pagar pasaje Para salir del campo A las 6 de la mañana Para estar en San Francisco En la ciudad A las 7 O antes de las 7 Para salir de ese trabajo A las 2 de la tarde Para venir al campo A trabajar En una finca Como esa Más adelante Les voy a contar Todas esas cosas En otro video Así que ya ustedes saben Seguimos robando